¿Fuego? Pues sí, fuego, fuego, muy bien. Fuego, fuego, fuego. ¿Y el pasillo? No, 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 no. Hola, holita, jugones. ¿Qué tal? Soy Milmeria y estamos de nuevo en Liars of Fear. La verdad es que este juego cada vez está más extraño, cada vez da más mal rollo y no tengo yo mucho ánimo de acabarlo, pero ya que lo hemos empezado, pues habrá que terminarlo. Y vamos a ver cómo nos habíamos quedado. Esto, habíamos descubierto todas estas puertas, o sea, que nos quedan solo dos, ¿vale? Teníamos esta habitación que está cada vez peor de la vida y teníamos también esta carta que se estaba, pues, rellenando, traduciendo, llamadlo como queráis. Dice, yo odio incluso ahora perdido, solo, sin esperanza. Siempre estuviste solo, siempre lo estarás. Con esperanzas, un grave error y acabalo. Ese acabalo a mí, no sé, me genera mucha ansiedad. La verdad, ¿para qué os voy a mentir? Y bueno, estas son las notas que hemos ido encontrando. Las muñecas. Dios, que me asusto yo sola. Empezamos mal. Esto dice desvanecido. Y bueno, pues, vamos allá. A ver qué nos espera en estos pasillos que van... Pero, ¿te quieres abrir? Yo que no se abre. Vamos a ver. Sal. No se abría la puerta, oye. Vale. A ver. Yo siempre tiendo ir hacia la izquierda, porque pienso que los desarrolladores piensan que la mayoría de la gente es diestra y todo el mundo va a ir hacia la derecha. Así que yo voy a ir hacia la izquierda. Dame un momento que hay un cable aquí que me está molestando un poco. Así que vamos, como os digo, hacia la izquierda. A ver qué encontramos. No, tío. Tío, ¿qué pasa? No pasa nada. Esta alfombra no estaba antes. Y este mueble... Yo diría que tampoco. A ver aquí en la mesita, a ver si hay algo interesante. Nada, esto, nada. No puedo cogerlo. No, esta mesita no estaba, porque aquí estaba la puerta de la que hemos salido, del estudio. Ya empezamos. Ya empezamos con que empiezan a aparecer cosas cada vez más. Y el ventilador ese, perdona. Y el mueble, este. Y esta puerta... Y esta puerta... Vale, está cerrada. Bueno, pues estamos en Ikea. Aquí se van llenando de muebles las cosas. Hola. A ver, aquí ha salido una llave, ¿no? Y ahora no puedo. Ahora, cerrada. Libros. Ahora sí que se parece al PT Demo. Este tipo de cosas sí que se parece más. Bueno, pues imagino que en algún sitio habrá una llave o algo. ¡Ay, Dios! ¿Qué pone ahí? Yendo en círculos. Otra vez el aquelarre de Goya. No, 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 no. Ahí no, 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 Vale Aún no, not yet Recuerda cada error Yendo en círculos Hazlo bien de una vez No sé qué quiere que haga, la verdad Madre mía Bueno, vamos a intentar salir de aquí Que poco podemos hacer aquí Bueno, eso se ha roto todo Vamos a abrir las puertas Y echamos un vistazo A ver por cuál salimos Bueno, yo creo que casi queda igual, ¿no? Es el pasillo este de fuera Tío, se ha quedado todo hecho mierda Aquí dice Recuerdos inquietos Hombre Entrar a una habitación Donde arriba pone recuerdos inquietos Pues no es que me haga especial ilusión ¿Para qué os voy a engañar? Esto no lo puedo encender Pero, ciérrate Tiene pinta de que eso es lo que hay que hacer Nada, pues hay que entrar ahí Ya está La habitación de recuerdos inquietos Dios, Dios, Dios Que está oscura No quiero Hay una fallera aquí Aquí A ver Está todo oscuro Muy oscuro Muy oscuro ¿Qué se oye? Porque se oyen como pasos ¿Por qué? No, no voy a apagar la luz No, 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 no Esto ¿Qué suena? Vale, aquí no hay nada No, no voy a apagar Tenemos esta puerta Que Vale, pensaba que no podíamos entrar Pero sí La bola del mundo A ver Aquí no hay nada Aquí no hay nada tampoco Dice Eh Eh, que no me ha dejado traducirlo Decídete Make up your mind Es decídete Bueno, pues mira Siempre se aprende algo Otra carta Dice 17 de junio Ya está otra vez Con las malditas ratas No creo haber visto ni una Pero esto no le impide Poner trampas por toda la casa Afirma oírlas a las paredes Y dice que hay cientos Dios Espero que sea verdad ¿Cómo puede esperar Que haya ratas? Joder Espero que se arrastren Por la noche A comerte Mientras duermes Despiadado Obsesionado Obsesionado Patético Borracho Vale Eso creo que es una nota De la mujer Hablando De mí Porque yo creo que soy el marido Vale Creo que sí Que yo soy el pintor este Esquizofrénico Eh, tío Va, no puedo entrar ahí Bueno, pues Salimos Esto Nada Nos vamos Aquí hay otra puerta Vale Otro pasillo Ay, no, no, no No, no, no Por favor, no ¿Por qué hay mujeres lloronas? No, no entiendo Me voy Este pasillo acaba de cambiar No, 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 no ¿Qué ha pasado? No lo he visto No lo he visto Pero no lo he visto No sé qué era La verdad ¿Qué hay aquí? Una llave Vale Vale Perfecto Tenemos una llave Para entrar a algún sitio No sabemos dónde Aquí Tío En serio Qué fácil Ay, Dios Ratas Espérate Déjame que mire por aquí Primero A ver si hay algo Y ahora ya Nos peleamos con las ratas Si quieres ¿Esto qué es? Pipas Pipas y Tabaco Y whisky O lo que sea Vale Vamos a la habitación De la rata Que me haga Especia ilusión ¿Para qué os voy a mentir? Mírala, está aquí Hola Monina Hola Pequeñín A ver Cuchi Cuchi A ver Tío Es que esto se pone tan estrecho Que no me gusta Nada Nada de nada De nada A ver ¿Dónde quiere Quiere que le siga algún sitio? ¿Verdad? ¿Verdad? Pequeñita ¿Y a dónde ha ido? La puti Aquí Aquí no hay nada ¿Qué quieres? ¿Que me meta en ese armario? No, tía No, en serio Si ahora lo que se lleva Es salir del armario No entrar ¿Dónde está? Hay un montón Es que suena como Si hubiera más de una En serio Mírala Oye Eres un poquito pesada Eres un poquito pesada Ya Me caía bien Pero ¿Y ahora? ¿Qué quieres? ¿Que suba ahí? Si yo por la madera No voy a poder ir ¿Verdad que no? No No, no se agacha No salta No puedo ir por la madera No puedo ir por la madera Me estás tomando el pelo Ah, amigo Aquí hay una puerta Que no había visto antes O a lo mejor Me la han puesto ahora De golpe Porque en este juego Las cosas aparecen de golpe Vamos a ver En este juego Las cosas aparecen de golpe Así que Mírala ¡Pero no tires cosas! ¡Ay! Que lo rompe todo Vale Otro dibujo Eh ¿Cómo? Gato Perro Rata Vale Rata Ahora vamos a ir A ver a qué número va Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Yo creo que va al ocho ¿No? Ocho A ver Ahora si son tres Seis, ocho Y este Seis, ocho, siete Creo que es eso Lo que me quiere decir Tampoco Estoy muy segura Bueno aquí no hay nada más Salimos Vale Seis A ver A ver Ocho Siete Bueno Pues nada Me habían encerrado aquí En esta puerta Que yo acabo de abrir Y ya me la habían cerrado ¿Fuego? Pues sí Fuego Fuego Muy bien Fuego 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 Y el pasillo No, 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 no Ve hacia la luz Caroline Eh, vale Vamos hacia Tío Que poco ha durado la luz Vamos Otra nota Venga Ah, pero Ay Oh, no he podido leerla ¿No tengo inventario o algo? Oh, se me ha cerrado Bueno pues Ya está No, hemos podido leerla Nos la imaginamos Bueno, luego igual En el despacho Sí que podemos leerla En el estudio ¿Vale? La buscamos A ver Sufro mucho Al grabar este juego Pero más que nada Porque como está muy oscuro Siempre pienso Que no vais a ver nada Luego en Youtube A ver Qué mal rollo Por favor Qué mal rollo Vale, vamos Este juego Juega con mi mente Vale Venga, yo voy hacia acá Tío, si tan alcohólico era Me podría dejar Pegar un lingotazo De vez en cuando Aunque sea, ¿no? Para calmar los nervios Ahora se abre todo Va, corre 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 ¿Eso qué es? Es como humo, ¿no? Vamos Vale, no me gustan estos pasillos Os lo digo desde ya Estos salones Me refiero Porque aquí siempre hay susto Siempre 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 hay susto Siempre hay susto Se ve poco Y es mal Es mal Vale, vamos a seguir Vale Otra habitación Otra habitación con susto Seguro A ver Abre Tío, puedes abrir el cajón Por favor Aquí ni nada Cierra Aquí sí Vale Hola Ahora sí Hola Siento no haberte escrito He estado hasta arriba de trabajo Tengo que decir Que tu última carta Era como mínimo Preocupante No me puedo creer Que prendiera fuego A todos tus viejos cuadros ¿Por qué haría eso? Sobre todo The Lady in Black Era tu tributo a ella, ¿no? No sé qué decirte Aparte de que necesitas Ayuda profesional Y pronto Tú también podrías hablar Con alguien Con todo lo que ha pasado Seguro que te vendría bien Quizás no tenga ni que decirte Que el comprador Estaba muy decepcionado Con la noticia Los nuevos cuadros No se están vendiendo También como los clásicos De todos modos Seguiré mirando Tú mantente firme Y céntrate en tu trabajo Sé que aún tienes chispa Confío en ti Tu amigo y agente Thomas Canwell No lo tengo Vale Eso creo que está mal traducido Porque Sé que aún tienes chispa Y creo que deberían traducir Como no la tengo Creo que hace referencia a eso ¿Vale? Vale Entonces su mujer Bueno, mi mujer Porque yo creo que soy el pintor Ha quemado mis cuadros Este no tenía antes La mano ahí, ¿no? Creo que no ¡Mira! No, no, no Es que antes no era así Un bozal No se callará El pugnitero, perro Yo también puedo hacer eso ¿Ves? Pero tú sabes pintar No Bueno, eso está bien Yo tampoco puedo Al parecer Vale Este hombre se le va la pinza Mucho Os lo digo de verdad Tío, qué paranoia Por favor No puedo con mi vida ¿Qué es esto? ¿Pero qué pasa? No entiendo nada ¿Estaba borracha? ¿Me han matado? No entiendo nada ¿Ahora en qué habitación estoy? Vale Hay marcos Pero no tiene lienzo dentro Es la misma La de Creo que todavía tienes chispa No la tengo No, no entiendo nada Bueno, solo está esta puerta Así que Vamos a salir Tengo En este juego Tengo la continua sensación De que voy por el camino Que no es Siempre Encima no se ve nada No se ve un pijo Vale Tendría que poder Coger un candil O algo Dice Merece la pena ¿Esto qué es sangre? ¿Pintura? Bueno Tampoco es que Solucione mucho La lamparita Pero Algo Algo más se ve Está cayendo Creo que es pintura Pero Tampoco estoy muy segura Yo ¿Esto qué es? Qué asco ¿No? Está Está como vivo ¿No? Qué mal rollo En serio Hola princesita ¿Qué? Ah Esto es la medicina De papá Cuando papá tiene dolores Esto hace que desaparezca No No lo toques Dios Espera Lo siento Lo siento El whisky Que está congelado Vale La niña tenía curiosidad Por el whisky Y el padre Le pegó Un mamporrazo Vale Hemos cogido No sé ¿Cómo se llama eso? No lo sé ¿Cómo se llama? Creo que es un taladro manual ¿No? Esto que haces así Y das vueltas Y hace agujeros Creo Pero no estoy muy segura Me estoy dando cuenta Que no estoy muy segura De casi nada En la vida Esto es un armario Normal y corriente No hay nada Vale Cierra Vale Vamos aquí No mires atrás Vale No miro atrás No miro atrás No miro atrás No miro atrás No pasa nada No miro atrás No, 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 no Ahora ya puedo Vale ¿Esto qué es? Un poco de dolor Surte un gran efecto Ah, vale Es una palanca Eh, hola Esto está abriendo la puerta Dios, es que es súper Incomodable A esto con el ratón Eso está abierto ya, ¿no? Vamos a ver Sí, ¿no? ¿Y esta cadena? ¿Y aquí hay más cadenas? Esto me suena un montón Esto estaba en la demo Pero La cuerda Yo quiero recordar Que había que tirar también De la cuerda De aquí Claro, había que tirar Vale Todavía no es suficiente Vamos a darle un poco más Ahora Ahora le damos a esto Esto sí me acuerdo A ver No, ¿en serio? Está como atascado Vamos a ver si podemos No Ay, tío Esto lo hicimos en su momento Pero es que Vale Cuando lo hice en la demo Era mucho más aterrador Porque tirabas de la cadena Esa Que hay en vertical Del techo Y sonaban lamentos Era muchísimo más aterrador Esto creo que le han rebajado Un poco el nivel Vale Otra vez la rata Luz Luz Eh Bueno Una dirección Aquí no hay nada Aquí no podemos pasar Porque esto está aquí Entorpeciendo Pues nada Esta puerta Es la única Que podemos utilizar Y otro salón macabro Es que ahora va Como que si estuviera Siempre borracho No lo entiendo No entiendo nada A ver si hay algo Que podamos coger aquí O mirar O algo Entre que la casa Está peor Porque se ha Se ha Deteriorado Un montón Y yo Que estoy borracho Ahora siempre Aquí no hay nada Vale Buenos días Tío se oye Tío se oye en pasos Muy cerca Además No 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 apagues No apagues No apagues Tío ¿Para qué apagas? En serio Milme Milme no ¿Para qué apagas? No 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 se ve nada ¿Qué hago por favor? Tío Oh Ah mira Ahora está todo Súper mono Vale 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 Ostras Que estrés de vida ¿No? A ver Vamos a dar A la lamparita Otra vez Aquí Cajones Nada Nada Estos no se pueden abrir Aquí Nada Vacío Ey ahí está Mira La paleta rota Ya no hay esperanza Ya no puedo más Quizá debería intentar también pintar con ambos brazos rotos No entiendo nada Vale Vamos a encender la luz Que no funciona Pues nada Vámonos ya Otra vez el ascensor No por favor Es que lo odio mucho A ver La primera vez Fuimos Le dimos hacia la derecha Que era ir hacia arriba Luego fuimos hacia la izquierda Quiere ir hacia abajo Así que No sé Vamos a ir Vale O sea Hacia la derecha Hay un montón de sangre Es decir La izquierda está limpio Pues hacia la izquierda ¿No? Está claro Que no voy a ir Hacia donde está la sangre A ver Me da un mal rollo Bien Vale Salimos de aquí Suena A lluvia Fuera Aquí no hay nada Aquí no hay nada Tengo la sensación de haber estado ya en esta habitación No me preguntéis por qué Pero creo que aquí ya hemos estado El ratón subió al reloj El reloj marcó la una Una horda bajó Hicori 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 Dios Esa risa Por favor Da muy mal rollo Vale Vamos a salir otra vez A otro pasillo Ey pero es que aquí ya hemos estado Esto me suena un montón No ¿Qué decís? Esto me suena mogollón Ay 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 Mira yo voy a cerrar la puerta Para que te quedes ahí en la intimidad Quédate ahí tranquila No salgas Tú quédate ahí tranquilita Y ya está Ponte la tele O algo Yo que sé O mira en internet Vale El Despacho otra vez Vale Esto me acuerdo Esto me acuerdo Vamos Aquí justo terminaba la demo Háblame ¿Por qué no me hablas? Vale Bueno aquí Poco más Miramos hacia el cielo Caían un montón de cosas Y acababa la demo Salió un carterito que decía Gracias por jugar Liars of Fear 3-6-3 Vale Vamos a marcarlo en el teléfono Sí, cierto Había que marcarlo también Vale Tres Tres Seis Tres Vale La verdad es que Eh Sí que los puzzles Se los podrían currar un pelín más Eso Sí que lo digo Yo voy a encender aquí todo Por si acaso A ver Dice Algunos cuadros desafían las simples palabras Y aún más a las críticas Un conocimiento básico de la materia Es necesidad absoluta Sobre todo si se quiere domarla Baby Face es una pieza única Este cuadro atrae a decenas de miles de entusiastas De la mediocridad Y domingueros aficionados a la abstracción La verdad parece el resultado De un maratón de una semana De un pintor no muy estable Encerrado en un búnker oscuro Dejando a un lado La horrible ejecución El cuadro destaca Por lo horrendo que es Vale Ahora miramos al techo Ahí estamos Y Bueno pues Ya os digo que Hasta aquí Era lo que Donde llegaba Cruzábamos esta puerta Y aparecía un cartel Que decía Gracias por jugar Liars of Fear Poco más Así que Bueno Lo anterior es verdad Que han hecho muchos cambios Porque solo se desbloqueaban Dos casilleros De Del estudio Y ahora veis que hemos desbloqueado Cuatro Dios Ostras Ostras Lo prometiste Y ahora que quieres Que marque Tío Ahora quieres que marque Otro número Me vuelvo a marcar Tres 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 Número Vale Vale Está ahí Es 358 U 853 Tres Cinco Ocho Vale Eso no es 853 Ocho Cinco Tres Ahora sí, ¿no? Ey Vale, no hace falta que me lo pongas en la frente Ya lo he visto ¿Y hacia dónde quieres que vaya ahora? Ay, ay, ay Ahí hay otro número Tres Ve la muñeca horrible, que es que las odio mucho ¿Qué pone? Tres Tres, cinco, cuatro puede ser Deja de pasar Esto no soluciona nada Nunca lo hizo Nunca lo hará Vale Ahora no puedo marcar aquí, ¿no? Hola Tres, cinco, cuatro Vale A ver si ahora podemos marcarlo Tres, cinco, cuatro Tío, qué paranoia, en serio Tres Cinco Cuatro Y ahora Dios Ay, 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 pero si no puede saltar Uf, no me preguntéis como lo he hecho, pero es que el personaje no salta No ¿Y ahora? ¿Qué hago? Ostras Ay, 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 ay Muy bien, muy bien No sé qué hacer Pues había que caer, sí o sí 3, 5, 4 era, ¿verdad? A ver Te mereces esto, todo esto Vale, me queda claro Bueno, nos vamos Haciendo la luz Para que Endesa esté contenta No, tío ¿Por qué? ¿Por qué no me dejas irme? Vamos a ver si hay una llave o algo Esto ya lo hemos leído Cierra No, de ahí mierda ¡Ey! No sé si ha sido un bug o O estaba pensado así La verdad A ver Nada Es que no hay nada más Tiene que haber algo en algún sitio El libro ese que se salía No podemos darle No Esto está jugando otra vez con mi mente Para que me confíe Para que me confíe y darme un susto del copón Vale, vamos a mirar el teléfono ¡Ay! Necesitaba algo para añadirlo ¿Cómo decirlo? Toques finales Un dedo Necesitaba un dedo Lo amputé Era más fácil que amputar una pierna Lo lavé y lo sequé Me dormí Casi lo quemo ¿Lo lograré? Tío, qué enfermo Mira con su huesecito y todo Vale Ya tenemos la siguiente pieza No sé qué pone ahí Trial and Error Ensayo y error Vale, pero creo que está Aquí Madre mía ¿Veis? Ensayo y error Bueno, prueba y error Esto está cada vez peor, ¿eh? Pero Con mucha diferencia Vale, vamos a ver el cuadro Vale, es mi mujer Siempre pensaba que era un autorretrato No sé por qué No me preguntéis por qué Siempre pensaba que era un autorretrato Pero creo que es ella Abiertamente Aquí tenemos el dedo Fantástico y maravilloso Y vamos a ver la nota Dice Antes te odiaba Incluso ahora debes sentirte perdido Solo sin esperanzas Por fin te has dado cuenta Siempre lo estarás La parte esencial Aún hay un modo Acábalo Bueno, pues yo creo Que Nos va a quedar Solamente Un episodio a lo sumo 2 De este juego ¿Vale? Porque es la última El último casillero del armario Que queda por Por desbloquear Y Bueno, pues Como siempre digo Espero que me dejéis en comentarios Que os está pareciendo Teorías Sobre cómo creéis Que va a acabar el juego Y como siempre digo También últimamente Espero que sigáis jugando Siempre Muchas gracias Por jugar conmigo Y hasta el próximo Vídeo jugones Mua